¿Qué les parece nuestra vista, nuestro patio de hoy? Está bajito. ¿Sí? Sí, Patagon está perdiendo aceite otra vez y no sabemos por dónde. Eso es un problema. Tiene esta hermosura de bajada. Despacito, mi amor, por favor. No vale, Patagon, se aguanta bien. Pero da miedito. Wow, es increíble, en serio. Yo estoy alucinando con este lugar. La vista hoy está espectacular porque está sumamente despejado. De hecho, se ve gran parte de lo que es Margarita. Fíjense, amigos, que Andrés tiene un arsenal de puros pececitos. Wow, esos son muchos. Miles, miles, de todos los tamaños. Hoy despertamos frente al mar en la ciudad de Lechería. Jorge está por allí cepillándose los dientes. Buen día. Para después preparar el desayuno. Es temprano y está haciendo un calor tremendo. Así que tenemos nuestro ventilador prendido. Pero definitivamente nos hace falta un aire acondicionado para estos lugares, ¿cierto, mi amor? Horrible. La verdad que sí. Bueno, ya les vamos a mostrar nuestra vista. Dormimos súper tranquilos. De verdad que sí, no se escuchaba nada en la noche. Tenemos vecinos porque hay otros viajeros argentinos que tienen 25 días quedándose acá en este lugar que es un espacio habilitado para motorhome en plena ciudad como en la costanera al lado de Protección Civil. ¿Qué les parece nuestra vista, nuestro patio de hoy? Fíjense. Este es el espacio que tienen habilitado acá en la costanera de Lechería justo en Playa Cangrejo. Eso que se ve al fondo es Protección Civil y ellos nos ofrecen baño y también Wi-Fi que funciona muy bien, por cierto. Lo único que no tienen es ducha pero ayer unos seguidores nos escribieron y nos invitaron a su casa a ducharnos y la verdad que lo agradecimos un montón porque uno suda mucho en el día así que es casi imposible poder acostarse todo sudado, con tanto calor. Bueno, después de eso nos vinimos para acá y como les contábamos dormimos súper bien nos encantó el lugar, es súper relajado. Por allá al fondo está el Morro un lugar muy icónico de acá de Lechería. Listo nuestro café mañanero y muchos se preguntarán, Jorge, Anderlis ¿qué hacen con lentes dentro del motorhome? Yo me lo quité. ¿Tú te lo quitaste? Bueno, yo no. Lo que pasa es que tú abres esa puerta estaba todo oscurito aquí adentro y de repente entran esos rayos de sol violento porque fuera está hoy muy soleado y te encandilan. Entonces, por eso el tema de los lentes y queríamos contarles que aquí tenemos nuestro café aún nos queda café colombiano. Nosotros nos gusta una marca muy rica ¡Uy, qué rico! A nosotros nos gusta una marca de café colombiano que se llama Sello Rojo esto no es publicidad ni siquiera saben quiénes somos pero a nosotros nos encanta ese café hay que decirlo así que si tienen la oportunidad pruébenlo si lo han probado déjenlo en los comentarios o también existe otro que se llama Águila Roja o mejor hagamos algo cuéntenos en los comentarios cuál es su café favorito y de qué país es. Nos estamos preparando para la ruta porque vamos a ir a un lugar como les decíamos muy lindo el día de hoy ya lo van a ver más adelante nosotros vimos fotos y nos gustó pero primero vamos a revisar el aceite a Patagón revisarle su agua a ver cómo está porque hemos hecho rutas un poco difíciles entre subida y bajada ¡Epa! ¡Epa! hay presión aquí está bien está bueno el refrigerante y su repetido aceite a ver vamos a ver cuánto le falta a Patagón sí, porque acuérdense que hace un tiempo estaba como perdiendo aceite y no sabíamos por qué además marcaba la luz de presión de aceite cambiamos la válvula cambiamos bomba de aceite hicimos varias cosas está bajito sí sí, Patagón está perdiendo aceite otra vez y no sabemos por dónde eso es un problema pero bueno vamos a poder vamos a recargarle un poco faltaba un poquito de refrigerante Jorge está recargando un poco de refrigerante que le faltaba a Patagón no sé por qué y le faltaba bastante ahí llegó el tope bueno, vamos a tener que completar el aceite porque de verdad está súper súper bajo y está raro porque ya pensamos que no teníamos pérdida por ninguna parte de hecho lo han revisado muchos mecánicos y dicen no hay fuga de aceite por ningún lado la única opción será que lo está vaporando pistones no sé si alguien sabe mecánica por acá cuéntenos porque ya le hemos buscado mil y un soluciones y hasta ahora no la hemos encontrado por cierto acá en Venezuela vamos a probar el aceite de Sky Lubricantes que es el que vamos a estar utilizando durante nuestro recorrido por el país veamos qué tal cómo se comporta el vehículo pero bueno ojalá que encontremos esa falla de ese aceite muestra el aceite mi amor este es un producto 100% venezolano así es es un producto 100% venezolano pero con estándares de calidad internacional tiene certificado API así que vamos a usarlo vamos a confiar en él veamos qué pasa cargamos aceite cargamos el refrigerante y ahora nos falta conseguir gasolina así que vamos a salir a ver si conseguimos por acá en Lechería para continuar la ruta no fue tan difícil conseguir gasolina acá hay una bomba que están cargando y además nos llamó la atención que dice que está abierto 24 horas listo amigos logramos cargar gasolina para todo se llevó 30 litros tenemos dos novedades una la bomba estación de servicio es falso no es 24 horas le pregunté al señor que trabaja ahí me dijo que no trabajan hasta las 10 y algo positivo fue que nos aceptaron por primera vez nuestra tarjeta acá en una estación para que no saben nuestra tarjeta bueno muchos no deben saber pero nuestra tarjeta es de Chile a veces cuando la ven acá en Venezuela dicen no no te la puedo aceptar porque soy internacional y la tomo como crédito mayormente los comercios de los chinos ellos no aceptan tarjetas de afuera pero bueno acá no las aceptaron súper bien porque a cargar efectivo cada rato en dólares o en bolívar es complicado mejor con tarjeta nos desviamos de la troncal 9 y tomamos una ruta a la derecha para llegar a un lugar que se llama La Vista que está ubicado 26 kilómetros de lechería estamos subiendo la montaña la subida es fuertecita pero Patagón va bien hasta que pido primero miren esta hermosura de vista wow y de bajada también miren esta hermosura de bajada despacito mi amor por favor no vale Patagón se aguanta bien pero da miedito además que mira lo único que hay ahí es un morito pasa esa baranda y caes en el parque nacional muchísimo pero wow la vista es impresionante que brutal está hermoso a pesar de que está un poco nublado wow después de esa bajada súper inclinada logramos estacionar en un lugar bastante plano con Patagón Jorge tiene una llamada de trabajo en este momento bueno queríamos contarles que este lugar es un glamping que están construyendo está muy cerca de Lechería solo 26 kilómetros como les decía antes y tiene una vista impresionante del parque nacional Mochima pero lamentablemente miren cómo se puso se nubló en este momento no se ve nada nada hay una neblina bastante densa pero el paisaje está brutal ojalá despeje para poder hacer unas lindas imágenes y que ustedes también lo vean bueno acá están construyendo como les decía un glamping y también tienen unas cabañas de este otro lado además tienen esas áreas esos estacionamientos que son bastante planos donde se puede estacionar con un motorhome aún no está terminado pero ellos nos invitaron para que disfrutáramos de este lugar que está en la montaña está a casi 600 metros de altitud así que el clima es mucho más fresco que en la ciudad de Lechería no hace tanto calor y lo que me encantó es una piscina que tienen por acá arriba que eso sí está terminado creo que un ratito más me voy a poner el tras de baño y voy a disfrutar de este lugar miren una piscina con vista infinita y si el paisaje estuviese despejado tendríamos el Parque Nacional Mochima en frente ahora se ve blanco porque como les digo la neblina está súper densa ya Andreli se puso su traje de baño y se metió a disfrutar de esa piscina infinita con ese fondo espectacular del Parque Nacional Mochima que ya se está despejando por suerte wow es increíble en serio yo estoy alucinando con este lugar solamente falta un hermoso atardecer para que sea perfecto amigos hoy nos vinimos a conocer unas pozas acá en los altos bueno se llaman las pozas de Guayabal venimos con unos amigos locales nos están haciendo este recorrido para conocer estas pozitas están bastante cerca de la vista de donde nos estamos quedando son como 5 minutos caminando donde empieza el sendero y aproximadamente 25 30 hasta las pozas depende de la capacidad física de cada quien vamos a ver que tal este lugar estamos metidos en la montaña hay algunas casitas por acá bastante rurales la gente que vive aquí siembran me estaban comentando que hay maíz que hay okumo llame creo que si no me equivoco esa es la ruta fíjense como es el sendero miren bien angostito mucha vegetación verde 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 es hermoso y por allá atrás viene Andrés amor todo bien todo bien solamente acalorado vengo sudando llegamos a la primera poza que se llama El Encantado fíjense que hay una cascadita chiquitita allí y esto es cristalino además en todo el borde hay muchísimas mariposas una locura muy linda la poza vamos a continuar a la siguiente porque son tres entonces vamos a ir a conocerlas y nos vamos a quedar en la que más nos guste para darnos un buen baño además nos contaron algo muy entretenido y es que acá hacen manicure y pedicure no hay una señora que lo hace no, no, no son los peces así que eso está interesante llegamos a la poza La Paila esta es más grandecita y sería la tercera que conocemos pero nos cuenta Mariela que hay una cuarta y quinta poza así que vamos a caminar un poquito más llegamos a la última poza y ahí está Anderly bueno la última que vamos a visitar porque en realidad para arriba hay más ahí está Anderly ya como una niña chiquita bañándose bueno tú no venías acalorada sí, estoy sudando pero así que vengo a tres veces lo que pasa es que a esta no le pega nada del sol y por eso se siente mucho más fría la primera yo la tomé con la mano y estaba más calientita porque le pegaba el sol pero bueno fíjense acá hay una cueva que se ve muy bonita el agua está cristalina pero fría por cierto amigos disculpen el audio de estos videos lo que pasa es que nos dijeron que posiblemente iba a llover así que nos vinimos solamente con el teléfono y con la GoPro y no trajimos cámara ni micrófono entonces el audio está un poco malo ya saben por qué es pero lo importante es que se pueda escuchar y que puedan disfrutar junto a nosotros este lugar re, re, re poco conocido como hicieron los argentinos de acá de la zona de Anzuateño no se pierdan por favor el outfit de Anderly camisa bikini y zapatos de trekking además de unas picadas de zancudo violentas que le tienen las piernas destruidas pero no fue acá acá de verdad no hemos sufrido con los mosquitos miren esto por favor ya saben amigos cuando vengan a Venezuela prepárense con mucho repelente si es posible inyectense un miobit que es vitamina B12 nosotros nos inyectamos un cóctel de vitaminas pero lamentablemente no funcionó entonces ahora necesitamos inyectarnos una B12 porque ya vimos que funciona intramuscular lo que estamos haciendo es que compramos la ampolla de miobit la colocamos en la crema que usa Anderly y en el repelente que tenemos así que lo repotencia y queda súper bien eso es lo único que nos ha salvado si bueno más o menos sin embargo todos los días tenemos una picada nueva acá es complicado porque además como está lloviendo tanto eso alborota más los mosquitos si mucho estamos en época de invierno bueno ahora nos vamos a la otra poza que fue la inicial por la que pasamos que se llama encantado y ahí vamos a bañarnos bueno yo me voy a bañar nos dijeron que nos iban a venir a hacer un pedicure y de verdad cumplieron miren todos esos bichitos que están ahí esos pececitos mínimos me están haciendo cosquillas no sé ni qué pero me están haciendo cosquillas qué loco ahí van ahorita van por ti sientes chistoso a ti te va a gustar a mí me da como cosquillas fíjense amigos que Anderly tiene un arsenal de puros pececitos wow en serio son muchos miles de todos los tamaños mi amor te están comiendo sí me están picando las piernas los brazos meto las manos y también pero te siento rico qué chistoso vamos a decirlo que vamos a hacer un primer plano para que se vea wow tienes muchos demasiado y es que vienen súper rápido porque tú colocas el pie metes el pie y empiezan a llegar mira ahí llegaron ya uno viene otro parece que esos peces tienen hambre sí se comen la piel muerta wow qué locura qué locura bueno y se ve mejor jajaja miren Anderly agarró uno para mostrárselo se le fue miren 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 parece como renacuajo si alguien sabe el nombre de estos pececitos chiquititos por favor dígalo los comentario después de refrescarnos en los pozos vamos de regreso Jorge va secando la toalla encima la mochila qué tal es tú el agua mi amor te gusta el agua te pareció fría no para nada además que hoy está bastante soleado así que el agua estaba más calientita sobre todo el pozo encantado así que bueno tenemos que regresar por el mismo sendero que vinimos hacia el camping algo que me gustó mucho de esta zona que a pesar de que estamos rodeados de mucha vegetación no hay nada de mosquitos incluso yo me había venido con pantalón largo por si acaso para prevenir pero me traje un short en la mochila y bueno ahora me voy en short y de verdad que no me he sentido picadas nada por suerte llegamos a la vista nuevamente y hoy miren cómo está esto totalmente despejado qué belleza nos regala el parque mochima wow la verdad que me encanta este lugar sobre todo por su vista llegamos un poquito cansados porque cuando uno viene llegando acá al camping es bastante empinado yo llegué cansado y tú llegaste sudadísimo mira cómo suda la camisa pero también está mojado parezco la bolsa de una empanada me encanta me encanta este parque son como islas con montañas qué belleza como les decía andrés y llegamos a la vista hicimos cambio de cámara ahora estamos de nuevo con la cara amigos la vista hoy está espectacular porque está sumamente despejado de hecho se ve gran parte de lo que es margarita las tetas de maría guevara y por la mar o sea todo eso pertenece a la isla de margarita lugar el que queremos conocer y eso va a ser muy pronto esperemos que así se dé porque el tema de llevar a patagón en la barcaza en el ferry es un poco costoso pero lo estamos coordinando a ver si se logra conseguir algún canje publicitario alguna invitación estamos trabajando en eso o por lo menos un descuento significativo para poder hacerlo porque ya que estamos visitando tantos lugares turísticos de venezuela también algunos que no son tan turísticos bueno el presupuesto no aguanta para tanto así que lo esperemos que se pueda lograr conseguir eso y les mostraremos margarita un lugar que es conocido internacionalmente tenemos muchísimos amigos que dicen si estuvo en tal fecha en la isla de margarita y la conocen entonces bueno aparte de eso acá nos está esperando raymond dueño de la posada la vista del glamping y nos tenían una sorpresa cosa más rica ya van a ver resulta que hoy vino el chef de acá del restaurante y nos preparó un salpicón de mariscos algo que nos encanta para quien no nos conoce aún somos amantes de los frutos del mar y a de paso en esto con esta vista vamos a hermosar el día de hoy carlos cuéntanos qué es lo que vamos a comer hoy bueno de entrada vas a tener un salpicón de marisco está hecho con una vinagreta de aceite de oliva denominación de origen protegido italiano este sabor medio con una con un aceite de vino tinto también italiano con cebollita morada y obviamente el ají de acá de propio de nosotros el toque que no puede faltar ninguna de la comida de acá de venezuela ya lo escucharon ahora llegó el momento de probar esto que se ve exquisito nos trajeron una ensalada césar que me encantó creo que es una de las mejores que he probado en mi vida porque además es una de mis favoritas y ahí viene carlos con otra cosa con su permiso normalmente entramos por la derecha pero bueno acá tenemos un cartucho marinera que cartucho marinera acá en la vista que es un plato que consiste en una pasta un dúo de pasta en salsa blanca y en salsa roja este y las dos se amalgaman una con la otra en el momento de entrar en el horno lo ideal es que ahorita cuando abramos salga el humito y puedan probar buen provecho muchas gracias carlos llegó el momento de probar esto es un cartucho no cartucho cartucho no cartucho a la marinera es una mezcla entre salsa blanca salsa roja con una pasta tiene pulpo camarones está brutal ya usted escucha calamar bueno ya ustedes escucharon la explicación de carlos pero yo les voy a la explicación de cómo sabe esto bueno jorge es fanático de la paz así que seguro le va a encantar exactamente ya mejor probarla tú porque yo no voy a hacer objetivos con esto y me encantó no ¡Suscríbete al canal!